Vamos, pues estamos presentando el nuevo reality para Telecinco o cualquier servicio que quiera, son Pili y Mili. A ver, puedes pampadear, ¿eh? Nada, estamos en la boda. Pero Lidia ha pagado, ¿no? No ha pagado, ha dejado la tarjeta de la tía. Lidia paga. Habitación 306 y la... Pero pago yo ahora, que no es cuña. La habitación 306 es la que está pagando por la tía. Lidia lleva bragas. Lidia lleva bragas. Oye, te lo pago yo ahora, ya está, no te lo hagas nada. Oye, o sea que dice ahí que tenéis una boda. Vamos ya, me vamos a pagar. Venga, que se quitamos, que se quitamos. Venga. Claro, que esa mesa. Oye, tierra. Oye, ¿ya qué vas a pagar? Pídeo un par de cañas. Pídeo un par de cañas. Pues claro, ¿queréis un par de cañas? ¿Queréis un par de cañas? Lidiputienses, sigue viva. Adiós. Pídeo un par de cañas. Más vibra. Pídeo un par de cañas, Te lo pago yo ahora, ¿queréis un par de cañas? ¿Quién? Pídeo un par de cañas.